Buenas tardes, gracias por estar aquí. Esta es una presentación conjunta del Centrum Católica con Café Taipa, como parte también de la difusión de nuestro programa de marketing de reputación, y justamente con cuatro de los expositores del programa. Y para un tema vital, central, parte también del porqué del programa de marketing de reputación, y parte de la discusión tan importante que se está dando en el país, de mucho tiempo realmente, pero que en la pandemia, y ahora, en estos tiempos tan decisivos, se ha hecho mucho más relevante, ¿no? Y se ha hecho también evidente los temas que están pendientes en nuestro país, a nivel del sector empresarial, del sector público, a nivel realmente de la realidad nacional, ¿no? Con un tema tan importante como es el de la confianza. Y el tema central de esta presentación y de esta conversación tiene que ver con la confianza entre las empresas y la sociedad. ¿Por qué las personas no logran tener esta conexión, o las empresas tener esta conexión, que lleve a tener una confianza que es tan necesaria, y cuando realmente también hay acciones y hechos que deberían, que pueden llevar a que se fortalece esa confianza, pero que realmente hasta ahora es un pendiente cuando entre peruanos tendríamos que tenerlo. Ahora, este no es un tema también solamente peruano, el tema de la desconfianza sale en reportes, el último reporte de Edelman, por ejemplo, de inicios de este año, o sea, de enero, ahorita, también revela la desconfianza en el gobierno, la desconfianza en las ONGs, la desconfianza en las empresas, la desconfianza entre personas, y es un estudio global, ¿no? O sea, están como, si no me equivoco, como 40 países aprox, latinos, Europa, Asia y tal. Entonces, es un tema central y definitivamente la pandemia lo ha puesto en frente, ¿no? Porque es un momento en el que nos apoyamos o sencillamente nos desintegramos. Entonces, por ello, vimos importante y muy conveniente tener esta discusión, y por ello también hemos invitado a cuatro de los expositores del programa, como les comento, son personas que conozco y admiro muchísimo, con quienes también he tenido el gusto de trabajar. Está Alicia Martínez con nosotros, Alicia es Virkon de Enel, que es una empresa súper importante en el país, o en todo el sector de energía, el sector renovable. Con Selma Cosarrubio también estamos, VP de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank. Con Luciana Olivares, que es la CEO de Boost, y con Javier Calvo, que es cofundador de Liderman, y también cofundador de Caira. Ellos cuatro, y junto conmigo, que también tengo experiencia en el sector empresarial, hay un tema muy importante en ellos cuatro, y la verdad que es la característica que no es tan particular en el sector empresarial. Son personas que tienen un trabajo destacado en el sector empresarial, pero si ustedes las leen en las redes sociales, en los textos que escriben, hay mucha conciencia social en esas manifestaciones, y no es de ahora, y no es de pandemia. Es de siempre como que debería ser también esta comunicación con las personas. Entonces, sobre ello, y como punto de partida, y por la experiencia que ellos tienen, vamos a tener esta conversación. Les adelanto que el hashtag, para quienes quieran compartirla, compartir esta discusión en Twitter o en otras plataformas, es slash marketing de reputación, ¿ya? Slash marketing de reputación. Y esto es bueno también de poder compartir, porque la idea es lo que se diga aquí, pues se enteren varias personas, ¿no? Se enteren la mayor parte de la comunidad posible. Entonces, hay una primera pregunta, y con eso partimos. ¿Por qué hay desconfianza en las acciones ciudadanas de las grandes empresas? Ojo con la pregunta, no es, ¿por qué no hay acción? No, no, sí que las hay. Pero cuando se dan estas acciones ciudadanas, que se han dado a lo largo de la pandemia, ¿por qué igual hay desconfianza en estas acciones ciudadanas? Entonces, con este primer paso, le pregunto a Luciana, y sobre ello viene la conversación, todos quienes están aquí en esta mesa, en este panel, pueden participar, pero empezando con Luciana, ¿por qué se da esta desconfianza en acciones que sí son ciudadanas, pero que la gente igual no llegan a poder creerlas, tal vez, en la intención que hay detrás. Buenazo, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a tratar de hacer como un análisis desde el área que más domino, y es el marketing, ¿ya? Y voy a hacer un poquito de historia para tratar de responder tu pregunta, ¿no? Hace muchos años, en el mundo del marketing, las marcas lo que hacían era hablar, básicamente, de sí mismas, ¿no? Oye, soy lo máximo, huelo riquísimo, soy muy eficiente, etcétera, ¿no? Luego se dieron cuenta que tenían que hablar más bien de por qué eran relevantes para el consumidor, ¿no? Hablaban de cómo te voy a hacer sentir a ti como consumidor, a ti como audiencia, con respecto a mi marca. Y luego viene este concepto, el marketing 3.0, ¿no es cierto? Que lo conocemos bien, donde ya se plantea que las marcas no deberían de estar hablando ni de sí mismas, ni de qué efecto le producen a la audiencia, sino cómo se van a comprometer con algo más que no tenga que ver con ellos mismos, sino para que haga el mundo mejor. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el propósito, ¿no? Con esta palabra fantástica que no tiene que ver, y ojo, y es bien importante ponerlo en negritas, con el departamento de marketing, sino con toda la organización, y está en el core de la compañía. Pero creo que de alguna manera, y por eso he hecho todo este análisis desde el mundo del marketing, las marcas comenzaron a entusiasmarse mucho con esta idea de, oye, sí, tengo que tener un propósito, lo tengo que tener de todas maneras. Y algunas de ellas, o muchas de ellas, lamentablemente, no necesariamente lo hicieron ni por las razones correctas, ni de la manera correcta, ¿ya? Entonces, muchos propósitos han sido construidos desde la pose y no de la postura, ¿no? Desde quedar bien en la foto, o de hacer un lindo PowerPoint donde, ¡uy, pucha! Se sienta de que somos lo máximo, pero en el fondo no estamos solucionando verdaderamente un problema. Entonces, punto número uno, no hemos sabido, ¿no? O no se ha sabido hacer, en algunos casos, un propósito real, que parte de no ver en qué soy bueno y de eso me hago cargo, sino de cuál es ese problema que puedo abrazar verdaderamente. Entonces, hay esta expresión que mi abuelita decía, justos pagan por pecadores, ¿no? Y lo cual es lamentable, porque como tú bien dices, sí hay marcas, sí hay marcas, que sí se han comprado pleitos importantes, y que los vienen haciendo. Lamentablemente, entre estas marcas, digamos, que están en pose y no en postura, y entre también un consumidor muy crítico y una audiencia que está a la expectativa del pelo en la sopa, porque esa sí es una realidad también, ¿no? De, oye, ¿en qué te equivocas? Para inmediatamente poner mi dedo señalado y decirte, oye, ¿qué malo hiciste? ¿qué malo hiciste? Y me olvido de todo lo demás, ¿no? Ya lo sabemos, las reputaciones se pueden dañar con un tuit, ¿no? Estamos en esa época hoy. Entonces, todo esto hace, pues, este cóctel perfecto para generalizar de una manera que no es correcta, cuando de nuevo hay iniciativas muy, muy buenas y que claramente, pues, valen la pena. Esa sería mi explicación. Muy bien. Eso contame interesante ahí, este, el tema de cómo evitar que se generalice justamente aquello. Selma. Sí, yo quería, o sea, me encanta, me encanta esto. Aquí uno te dice, un propósito desprovisto de autenticidad, ¿no? Así lo resumo yo lo que también nos ha explicado Luciana. Yo creo que hay algo, hay un par de cosas adicionales, ¿no? Yo creo que sí hay algunas empresas que les ha pasado eso, pero también han habido oportunidades donde hay que reconocer que hay empresas que no han jugado bien el partido, o empresas que no se han comportado bien. Y desde el sector empresarial no hemos sido quizás lo suficientemente conscientes como para levantar la mano y decir, oye, así no se juega el partido, ¿no? Yo creo que eso es una tarea por hacer, porque la pregunta siempre es, oye, ¿cómo hacemos para diferenciar los buenos y los malos, no? Lo estoy poniendo en términos muy simples, pero yo creo que si los que estamos luchando por ser cada día mejor y posicionarnos de una manera tal que conectar con la sociedad y tenemos ese drive de trabajar por nuestros grupos de interés y conectarnos con la comunidad a través del trabajo que hacemos y cómo servirlos en calidad de servicio, también deberíamos de poder decir, oye, pero hay estos otros que no lo están haciendo bien, ¿no? Porque, y eso no lo hacemos. Eso es algo que se trabaja mucho también y se discute mucho en los gremios, ¿no? Dentro de los gremios eso, oye, ¿cómo hacemos para...? Sabemos quiénes son los que no están haciendo las cosas bien, pero nunca levantamos las manos y nunca decimos nada. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo interesante por hacer desde el punto de vista del empresariado, ¿no? Justamente para que no se generalice esa percepción. Y lo otro es que creo que hay muchas empresas que justamente por esa percepción generalizada terminan optando por no comunicar lo que están haciendo. Porque dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor no comunico porque igual ya me pusieron, ¿no? En esa ecuación igualitaria. Entonces, mejor hago mis cosas calladito. Y eso también está mal, ¿no? Hay que ser un poquito valiente. Quería acotar eso construyendo sobre el punto de Luciana. Perfecto. Y de hecho, Luciana, y ahora con lo que comenta también Selma, directamente fueron a la segunda pregunta. Y está bien porque justamente esa era el tema de la conversación. Porque, claro, un tema era por qué había desconfianza y lo otro es cómo hacer para que esto no se generalice, ¿no? Y creo que lo han señalado bien. Hace poco tuve una conversación con Matela Sara, que es una consultora de reputación, crisis muy importante, maneja mucho el tema del concepto de reputación en España. Y decía que, claro, ¿por qué se desconfía? Se desconfía también porque no comunican o no comunican bien, ¿no? Y también el tema, hablaba justamente del tema del propósito, ¿no? O a veces cuando se equivocan no lo reconocen. También era un tema importante. Alicia, y para seguir también, porque creo que el punto 2 es medular, porque lo que está bien es una generalización realmente, ¿no? Y también es bueno siempre o levantar la mano o directamente, no digo que confrontar, pero tal vez defender la posición de una empresa que puede ser la posición de muchas cuando han hecho un buen trabajo pero se la están poniendo todos en un grupo y les ponen la cruz directamente a nivel, inclusive, pues, en las redes, empresas a nivel periodístico se generaliza esto, ¿no? ¿Cómo evitar esta gestión de la distracción? Creo que muchas veces se habla de las empresas como como cosas enormes, indestructibles o duras y en realidad las empresas estamos formadas por personas. Nosotros que estamos aquí somos parte de empresas. Las empresas tienen nuestras características. Y aquí hablo de liderazgo, o sea, un líder tímido va a transmitir esa personalidad a su empresa. Un líder que no quiere comprometerse en responder va a hacer que su empresa reaccione de la manera que él es. Por eso es importante el trabajo en cultura corporativa, para que todos los miembros de una organización no estén esperando que alguien le dé una instrucción que hacer o no maneje con timidez su relación hacia la sociedad. Porque tenemos que pasar de esa mirada de empresa culpable a empresa responsable. Somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de nuestra gestión, somos responsables del impacto que generamos en la sociedad. Y somos responsables de generar un buen entorno. Creo que esa mirada es bien importante. Cultura corporativa, que la gente dentro de las empresas sepa cuál es su rol. Entonces no podemos... El que la sociedad nos perciba como tótems, como grandes estructuras, y no se dé cuenta que somos personas que formamos parte de la misma sociedad que las critica, es un tema grave, somos personas. Claro, y ahí viene el tema también de la humanización de las empresas, ¿no? Y que algo que igual se ha venido evolucionando en el país en el sentido de que justamente cuando hay directivos que están en las redes y no tienen una cuenta cerrada, o sea, directamente los pueden leer y hasta les pueden hablar, es un paso. Pero lo que ha comentado Alicia acerca de pasar de ser culpables a responsables, eso es verdad, muy importante, y eso también ha alineado el tema del ir y la cultura, ¿no? O sea, si la cultura realmente, un poco relacionado a lo que comentaba Luciana, no tiene un propósito auténtico, y auténtico no es que esté bien escrito, auténtico es que se profese realmente y se ejecute, y hasta pueda primar en la toma de decisión de las acciones que se van a realizar realmente la cultura puede quedar ahí en un decalogo bonito, pero no pasa más que ello, ¿no? La cultura tendría que estar bien en el negocio, y justamente hablando de cultura, ¿no? Que es un tema tan, tan importante, Javier Calvo, Javier Calvo Pérez, de hecho, en temas de cultura lo ha trabajado y lo sigue trabajando bastante. Javier, ¿cómo, a partir de lo que comentaba Alicia, ¿cómo fomentar, cómo convencer a los líderes, a los líderes empresariales, para que tomen esa posición que comenta Alicia, ¿no? Y tomen también una voz. Se está dando, ¿eh? Se está dando, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, cuando la desconfianza, en estas semanas que está tan fuerte, te lleva a veces a pronunciamientos que serían importantes hacer, ¿no? Yo te leo, por ejemplo, Javier, y todos te leemos en Twitter, y ahí hay una posición, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir esta cultura para que los líderes también levanten la mano y se manifiesten? Porque a veces pasa por temor, por no querer complicarnos, porque es cierto que las redes pueden ser muy explosivas, callamos. Y al callar, esta generalización es la que queda, y lamentablemente es la que puede quedar en muchos, ¿no? ¿Cómo trabajar aquello, Javier? Bueno, hola Milton, hola Alicia, Selma, Luciana, un gusto compartir con ustedes, aprender, tomo nota para aprender. Yo anoté un poco, antes de la reunión con ustedes, un poco de historia. Lo que pasa es que, en verdad, como hablaba Luciana, de historia de las marcas, yo te digo que también hay dos culpables, ¿no? Dos grandes culpables o responsables. Yo creo que es la ausencia del Estado en muchos lugares del país y la falta de comunicación de las compañías. Por ejemplo, me acuerdo cuando en una época nosotros trabajábamos con las empresas de distribución de energía del Grupo Gloria en distintas partes del Perú y en la zona norte del Perú. Gloria empezó a querer cobrar la energía que distribuía y hacía buenas obras con las ciudades donde tenía sus centrales de distribución, pero por más que hacía buenas obras nadie los quería. ¿Por qué? Porque el Estado, en los gobiernos anteriores, les había dado la energía gratis. Entonces, cuando se privatiza la empresa y quiere cobrar, era muy mal vista por más que trataba de hacer bien las cosas. Entonces, hay un ausentismo y una mala costumbre que todo tienen que hacerlo las compañías y eso va a tener que haber un Estado mucho mejor comunicador en el futuro y nosotros las empresas también traemos una mala historia con todo lo que ha pasado de Odebrecht, con los cuellos blancos, con los carteles de las imprentas. Entonces, lamentablemente, la percepción de la ciudadanía hoy donde hay más pobreza aún, hagan lo que hagan las empresas, es poco posible que les crean. Entonces, ahí es cuando la cultura y la comunicación interna se convierten en parte fundamental de la estrategia de una compañía. Y ahí voy para responderte. Yo escuchaba que hablaban Luciana y todos que las marcas deben comunicar sobre qué están actuando. Sobre hoy día la prioridad del mundo son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya las marcas tienen que hablar directamente sobre qué ODS están actuando. Pero no es solo la marca. El problema, Milton, y tú lo sabes, es que los líderes no hablan y hablan poco. Y yo cuando hablo con esto con mis amigos se burlan de mí y me dicen todo el día estás con tus amigos imaginarios y se me cochinean. Todos se burlan de mí y todos son dueños de empresas y se burlan ja, ja, ja a tus amigos imaginarios. Entonces, todavía no está en su chip comunicar. Puede ser una cosa como dice Selma de temor y sí, es probable que seamos vulnerables. ¿Por qué? Porque muchas compañías aún cometemos errores no necesariamente en la cabeza pero sí por decirte, un ejemplo, un gran banco que haga una gran obra en un pueblo pero a la hora que un cliente se va a atender a la agencia y es maltratado, ¿de qué valió la gran obra? Si no es un todo. Entonces, el líder no sale a hablar porque tiene temor que le ataquen no por la obra que hizo sino por la mala atención en la agencia. pero es bueno que lo ataque y es bueno que salga y es bueno que pida disculpas. Yo recuerdo cuando pasó la crisis de Liedermann nosotros agradecimos a la persona que colgó el video y le escribimos y le mandamos una carta agradeciéndolo y después empezamos a pedirle a toda la ciudadanía que supervisen a los Liedermanns y si veían a un líder mal parado por favor nos lo hagan saber de tal manera que aunque no nos crean llegamos a reducir un montón de costo en supervisión porque le decíamos a nuestros agentes que nosotros no éramos los supervisores sino que los supervisores eran los celulares de los ciudadanos y que más bien se preocupen de los ciudadanos y de portarse bien ante ellos que ante nosotros o ante el mismo cliente. Entonces yo creo que sí es muy importante que los líderes estemos activos como lo están Selma, Luciana, Alicia y algunos pero todavía creo que tímidamente tímidamente porque somos vulnerables pero es bueno que esa vulnerabilidad nos la hagan ver y es bueno que pidamos perdón y disculpas de frente no como lo que pasó hace un tiempo con un gran banco y nunca hubo una disculpa nunca hubo nada entonces la gente no nos cree no nos creen porque han visto caer grandes compañías así como dice Selma o no sé si fue Alicia que la gente no menciona si hay que mencionarlo han habido grandes compañías que han cometido grandes actos de corrupción pero nunca han dicho nada ni siquiera perdón entonces ¿cómo hacemos para que la gente empiece a creernos? hay que crear una comunidad una comunidad y hablarle permanentemente pero no la marca solamente tiene que ser la marca y el líder alineados casi con los mismos mensajes y los líderes tienen que tener el área de comunicaciones en su brazo derecho es su brazo estratégico es lo que nosotros le llamábamos los brazos del futuro recordarás que dimos una conferencia sobre los brazos y uno de ellos era las comunicaciones la comunicación tiene que depender directamente del CEO o de la dirección de la compañía es lo que yo creo Muy bien Javier estamos hablando del tema de la comunicación hay un tema que puedan haber claro y es habitual el tema de errores en las empresas hay que ver cómo se cómo se se afrontan ¿no? yo me acuerdo que conocí a Javier Calvo en una presentación de Pardos Chicken que es cliente de Café Taipa y de verdad que lo escuché que era así sorprendidísimo y digo Pardos porque algo aprendí de Pardos lo digo directamente tal cual porque hace mucho tiempo ya a sus quejas a sus reclamos le llamaban ODM oportunidades de mejora estoy hablando 2013 o sea hace 8 años que nunca la palabra queja no existe es oportunidad de mejora y es algo que ahora creo que ya es habitual y está bien que lo sea pero salvo pues algún error garrafal es una crisis terrible todos vamos a cometer errores todas las empresas van a tener quejas y esto debería ser como dice Javier una oportunidad una oportunidad de mejora y así se debería considerar para que un ejecutivo no tenga temor de dar la cara y si hubiera un error hay aquellos que a veces puede haber errores que puede escalar de pronto porque si puede ser digamos hay un tema ya un poco más severo también se dan las disculpas y se promete o se ofrece qué es lo que va a cambiar es un poco de manual pero es que realmente es lo que hay que hacer si el manual además no es un manual tan corporativo es un manual de personas si cometemos un error pues hay que hay que reconocer la falta pero y ahora empezando por Alicia justamente Javier remarca el tema de la comunicación pero antes también tiene que ver una actitud una actitud de la de la de la empresa de la cultura de la empresa y de los libres cómo cambiar cómo trabajar esa actitud para que justamente sea haya una comunicación más humana o en todo caso que pueda admitir el hecho de que si yo comunico algo inclusive una una acción positiva que he tenido esté dispuesto a que hayan ataques de aquellos que generalizan o de aquellos que no creen que lo hago porque realmente quiero cortar en la sociedad además que me hace crecer como empresa cómo cómo cambiar hacia adentro de las empresas la actitud porque también me ha pasado con clientes que lo que han dicho ustedes han hecho la obra y tienen miedo de comunicarla creen que va a ser autobombo y directamente no lo hacen y claro también ven ejemplos de las empresas que lo hacen y son atacadas directamente pero si luego de comunicar diéramos la cara y explicáramos y no fuera algo aislado conectando con lo que comentó a Luciana que no sea algo aislado se supone que tiene que haber una coherencia ¿cómo trabajar esa actitud al interior de las empresas hay una palabra que a veces nos falta en las empresas que es humildad así sencillo humildad y luego no tener vergüenza de equivocarte no puedes ocultar errores una de las cosas que pasan es que a veces se trata de ocultar un error que pasa en determinada área de la empresa para que no te caiga para que tu posición no se ve afectada no puedes o sea abrazar el error aceptar que te equivocas y corregirlo de inmediato es la mejor manera y tratar con humildad a tus clientes porque finalmente ellos son tus clientes y si se están quejando es que tienen algo que les molesta de ti la única manera de cambiar es encontrar cuál es el error aceptar tu error y ir para adelante la cultura corporativa que acepta el error la cultura que aprende a cambiar el camino rápidamente a partir de identificar algo que no está funcionando es aquella que funciona mejor y que se adapta más rápido a los cambios que están viniendo estamos en un contexto donde la gente a la gente tiene muchos dolores en realidad tiene muchos dolores en su relación con las empresas yo que trabajo en un área de servicios obviamente o sea puedo tener un 99% de de hacer cosas bien y de repente hay un pequeño porcentaje en el que me puedo haber equivocado ese porcentaje es muy importante esas personas sufren esas personas están en un momento ahora de crisis entonces yo sé que hago las cosas bien y yo sé que quiero hacer las cosas mejor y yo sé que tengo buenas intenciones pero me equivoco pues si tengo que cambiar a partir de identificar en qué me he equivocado e ir para adelante y no tener vergüenza de haberme equivocado sino decir ya estoy aprendiendo y esto no va a volver a pasar creo que es una lógica básica que si fuéramos niños la entenderíamos pero cuando las cosas se vuelven complejas en las empresas y empezamos a hablar de estructuras y de rangos y de competencia no las asimilamos tan rápido tenemos que ser muy claros y muy rápidos a la hora de corregir los errores y pedir disculpas Muy bien, Alicia Totalmente Alicia me hace recordar no voy a especificar el caso pero una característica que vemos en nuestros expositores de ahora que tenemos están comentando el caso también por supuesto todos nos hemos equivocado ya han habido errores públicos ya, o sea ha pasado escribes algo que puede ser el tuit y tal y sí y te trolean por supuesto y eso es justificado todos los hemos afrontado Alicia también tuvo ahí una publicación y escribió un post en LinkedIn hablando del error como un aprendizaje y lo difundió tremenda actitud o sea porque nadie se va a salvar de un error en alguna publicación y lo desarrolló y lo publicó y estoy haciendo un poco pensando ya en Javier cuando pasó lo de Lieberman o sea lo publicó en Twitter y justamente una palabra que ha mencionado Alicia el dolor ¿no? qué dolor me acuerdo un tweet de Javier cuando pasó este tema de Lieberman y Javier reconoció directamente lo que había sucedido le dio las disculpas y tal y lo leías claro en el tiempo era el directivo principal de Lieberman y luego yo siempre digo pensando ya en crisis muy fuertes muy fuertes globales normalmente sale el más alto directivo a dar la cara no es comunicado o tras el comunicado directivo y estoy hablando de cosas muy muy serias errores que pasan y tal pero que no hacen que la empresa se desarticule yo siempre digo salvo que la empresa en la que trabajemos y ojalá no sé si nos damos cuenta no sería fatal salvo que la empresa sea pues Odebrecht donde sistemáticamente o sea no es que es un error el sistema está hecho de corrección o sea ya eso es diferente eso es otra cosa ya más uno no debería trabajar ahí pero si hay un error puntual de una persona de un equipo un error pues se debe trabajar se debe reconocer porque no debería definir a la empresa porque tener una buena cultura corporativa no es que no te hace equivocar claro que te vas a equivocar y puede ser fuerte la equivocación pero la cultura te lleva si es fuerte justamente a reconocer y a también a trabajar con la historia que tienes para que logres tener esa confianza o recuperarla y justamente sobre ello y la pregunta para Selma porque estamos en momentos bien delicados y esta es una pregunta para ponernos un poquito no pesimistas pero como ejercicio ¿hacia dónde vamos Selma si no se logra esta confianza que se busca en las empresas y su trabajo conjunto por ejemplo con el sector público porque ha pasado hoy día también todo el mundo le pega al presidente todo el mundo le pega a las empresas y tal y luego entre congresistas en fin ok pero ¿hacia dónde vamos si mantenemos aquello? y pensando también en el verdad de las empresas ¿qué pasaría si eso no se puede controlar o no se empieza a gestionar correctamente? a ver bueno terminaríamos en Venezuela eso es lo que te puedo decir si no lo gestionamos correctamente si queremos ser así bien pesimistas y lo digo con propiedad para que no aquellos de ustedes que no saben yo soy venezolana y crecí en Venezuela una buena parte de mi vida conozco la historia bien y también la de Cuba por cierto entonces he pasado por diferentes etapas pero a ver mira yo soy súper optimista y te digo por qué hace muchos años atrás cuando yo comencé en el banco yo me acuerdo que yo de lejos de lejos miraba comunicación interna que lo veía obviamente el grupo de recursos humanos de lejos veía marketing y de lejos veía PR y yo estaba haciendo mis cositas legales porque yo lideraba el equipo legal y yo empecé a cuestionar y empecé a decir hasta que todos fuimos entendiendo que la comunicación era una sola entonces el triángulo de las bermudas que antes era comunicación interna PR y marketing cada uno como no es que los colaboradores hay que hablarles de una manera y en PR se habla de otra y tal ese triángulo de las bermudas desapareció se volvió un círculo se subió al carro experiencia del cliente y ese es un track que es todo ese track donde la comunicación es una y que está soportada en tu propuesta de valor y lo que tú estás entregándolo de valor realmente a los clientes y a tus grupos de interés y la coherencia interna todo eso basado en los valores de la empresa y el propósito estratégico y después tienes a los líderes como el CEO o diferentes líderes como puedo ser yo o líderes de negocio donde verbalizan y comunican como nosotros estamos entregando ese valor a los diferentes stakeholders entonces ¿por qué les cuento eso? porque antes cuando yo empecé a como te decía yo antes miraba de lejos comunicación hoy en día el equipo de PR es parte de mí y hoy en día soy asuntos corporativos y tengo sostenibilidad y comunicación y no sé qué y tal entonces claro yo pienso en la selma de aquel entonces y yo decía esto tiene que terminar así tiene que haber este círculo y va a ser difícil lograrlo pero pero sí se va a poder y empezamos a manejar ese camino y siento que hoy en día ya todos hemos entendido que el cambio es colectivo entonces creo que las empresas hay muchas empresas que ya lo están haciendo bien que salen y dicen oye ¿sabes qué? nos equivocamos nosotros tenemos un lema en el grupo que es oye si hacemos algo mal te pones rojo te levantas admites y sigues porque es así ¿qué vas a hacer? y el tema cada día te levantas y tienes que buscar la mejor versión ¿no? y creo que sí hay un grupo de empresas y los que estamos acá somos representantes de estas empresas que sí estamos en ese right track y que además ahora ya hemos entendido el 4.0 y el 4.0 es ahora ¿cómo yo hago alianzas con el sector público? pero alianzas es verdad ¿no? hemos hecho obras por impuestos hemos hecho cosas interesantes pero hay una tarea también que es construir la confianza sector privado sector público ¿no? y obviamente no es una tarea fácil pero esa es la tarea que tenemos ahora yo tengo mucha esperanza para aquellos de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver el último CADE la última edición del CADE y antes de eso cuando estuvimos en la sesión maratónica de 4 días de Perú Sostenible el liderazgo empresarial el nuevo liderazgo empresarial o renovado como lo quieran llamar que se está presentando hoy en día es otra cosa es otra cosa creo que gremios inclusive que a lo mejor para algunos cuando lo digan algunos van a decir Selma se volvió loca pero yo creo que gremios inclusive hasta como con FIEP y gremios más tradicionales van a traer grandes cambios porque ya no da para más o sea en Davos la semana pasada todo el mundo estaba hablando de sostenibilidad y oye tú como empresa tienes que justificar tu existencia en este mundo si tú no le estás solucionando el problema a alguien si tú no estás agregando valor si tú no estás en ese track de que el cambio es colectivo vas a perder no vas a ser sostenible porque hoy en día la intensidad de la transparencia de lo que la gente necesita y de la indignación que tiene la gente de que no estamos mejorando la calidad de vida está allí entonces ¿quiénes van a ganar? ¿quiénes van a ser sostenibles? las empresas que entiendan que el camino es ese el camino es trabajar de manera colectiva trabajar teniendo puentes los grandes ganadores son los que van a tejer soluciones en conjunto ya no es yo tengo mi estrategia y yo te voy a ganar a ti eso eso lo que seguíamos pensando así este estamos perdidos ¿no? es el tema de la colaboración entonces yo sí creo y tengo mucha 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 esperanza de que estos nuevos líderes y esta nuevo esta nueva realidad que estamos viviendo que lo llaman el nuevo reset nos va a llevar a todos a vernos desde nuestra propia humanidad que eso es una oí hubo un tweet que estuvo dando vueltas ¿no? ¿cuál es tu palabra? entonces cuando me tocó a mí yo dije mi palabra es humanidad porque creo que cuando cuando tú conectas y tú te das cuenta y tú dices la única cosa que tenemos todos en común es que somos seres humanos eso nos hace nos hace iguales entonces lo que pasa contigo pasa conmigo y regresando al punto de Alicia o sea las empresas al final somos un grupo de personas las empresas no existen las marcas no existen o sea todo lo que está atrás es de una humanidad infinita entonces cuando los líderes reconocen esto y traen la propia humanidad de los mismos colaboradores que están involucrados en desarrollar y ejecutar todos estos temas alrededor de tu propuesta de valor y lo que el servicio que le estás dando a la comunidad ahí es donde ocurren grandes cosas y creo que en el sector público eso se va a poder dar ¿cuál es el reto? bueno un reto que tenemos es ¿cómo hacemos en el sector privado para motivar personas preparadas que incursionen en el sector público? ¿no? eso lo dejo ahí veo que Mariana Rodríguez está por ahí Mariana anota en tu en tu Mariana buena en eso este no lo que comenta Selma es re importante alguien lo había comentado aquí también ya en el grupo que está acompañándonos pero de hecho algo que no comenté en el estudio de de Edelman de este año justamente si bien hay desconfianza en todos en todos en todos los stakeholders incluyendo las personas de todas maneras hay más confianza globales y se espera se deposita lo que queda de confianza en las empresas sobre los gobiernos es el estudio global de Edelman que lo pueden descargar ahí en perdón de Edelman lo pueden descargar directamente en Google el barómetro de la confianza y bueno entonces hay un tema importante sin embargo y no es que quiera ser pesimista pero la idea justamente es hacer preguntas un poco complejas porque además lamentablemente es un contexto verosímil sin embargo tenemos la incertidumbre de un gobierno X que vendrá luego en algunos meses y sobre ello habrá que lidiar pero lo que corresponde a las empresas y hago un clic con esto que acabo de mencionar del barómetro de la confianza de Edelman es en sí mismas tener ya una actitud porque Selma habla de la humanidad de que hay grandes cambios y es cierto es cierto de hecho y en Cade en la organización de Cade en la contextualización de Cade ello se ha visto claro que el cambio tiene que ser sostenido tiene que ir cedando sin embargo la pandemia lo aceleró todo estos cambios la comunicación de estos cambios de esta actitud se tiene que dar pronto lamentable expresarla pronto porque no es gradual en un contexto como tendríamos antes no debería ser tan gradual entonces ¿cuál sería ese primer paso para que las empresas que ya digamos tengan esta transformación cultural porque quienes no tienen que estarán en el proceso común pero las empresas que no son pocas que ya tienen todo este trabajo de cultura interna fuerte a nivel de humanidad a nivel de propósito que no lo comunican bien pero tienen el temor o ya lo hicieron y tuvieron ahí un problema una crítica y tal se callaron ¿cuál sería el primer paso para que realmente y firmemente comuniquen lo que ya son al margen de lo que pueda haber como rechazo y uno pueda gestionar aquello para terminar convenciendo? y esta pregunta se la lanzó Luciana porque Luciana desde que estuvo en el sector corporativo y directamente en el DBVA y luego como con Buz lo que siempre remarcó en la comunicación de sus marcas ha sido propósito prácticamente no había no había marca que yo recuerdo en Buz que la primera comunicación no tenga que ver con propósito ¿no? entonces ¿cuál sería el primer paso Luciana para que las marcas las que ya se transformaron culturalmente comuniquen a pesar de pero comuniquen para justamente lo que comenta Selma se sienta realmente este cambio y lo sostengan y lo defiendan? Bueno lo dijiste ¿no? primero tiene que ser verdad ¿no? y una vez que es verdad yo creo que lo primero y a veces nos olvidamos de este paso es comunicarlo internamente ¿no? a veces pues pensamos inmediatamente ¿cómo se lo vamos a contar al mundo? y resulta que ni siquiera nuestros colaboradores nuestra familia lo sabe y lo abraza entonces lo primero es tener esa misma ilusión pasión nivel de excelencia de contarle internamente a nuestros colaboradores por qué existimos ¿por qué? porque ahí ya vas a ganar a los mejores influencers ¿no? es otra ¿no? oye ¿qué influencer contrato? ¿no? ¿qué embajador de marca? bueno tus mejores embajadores están en casa y van a y van a hablar con compasión de lo que verdaderamente en lo que verdaderamente creen entonces primero comunica hacia adentro y comunicar hacia afuera como dice Selma es muy importante claro que hay que hacerlo y como dice Javier el principal influencer es el líder sin duda o sea el líder es el principal influencer ¿no? yo siempre le digo a mis clientes cuando hacemos un desarrollo de propósito le digo bueno ahora tu trabajo tú eres nuestro influencer el influencer no nos vas a cobrar nada más no seas el único lo único te vamos a pagar en especies ¿no? pero tú eres nuestro influencer entonces es convertir en influencers a nuestra gente comunicar hacia afuera cuando ya tengamos la comunicación interna saneada digamos y lista y no hacerlo tímidamente hacerlo con valentía de nuevo si sabemos que ya estamos abrazando el problema o sea si ya estamos resolviendo un problema si todavía estamos todavía experimentando y estamos a media caña obviamente no pero si es verdad comunícalo con valentía y también comunícalo y esa es otra cosa importante ¿no? nuestros propósitos pueden ser muy solemnes sin duda pero nuestra comunicación no tiene que serlo ¿me decís? o sea a veces nosotros mismos decimos pucha es súper serio lo que estoy abrazando no sé hay tantas cosas ¿no? y creemos que tenemos que decirlo de una manera muy seria y el gran problema con eso y ojo ese es el gran problema de muchas ONGs en su comunicación ojo que piensan pues que no para ellos marketing es una palabra guácala ¿no? le hacen guácala al marketing ¿no? a la comunicación a la publicidad el problema con eso es que al final tu 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 no va a ser multiplicador tu esfuerzo ¿no? la comunicación va a ser que más gente se entusiasme con lo que estás haciendo quien sabe compañías se sumen a hacer otras cosas o se sumen a tu propia causa a tu misma causa entonces comunicación con valentía comunicación entretenida comunicación que enganche comunicación creativa con innovación esa sería la recomendación que yo daría este es como propósito solemne pero comunicación atrevida ¿no? y consistente algo así y ojo y el atrevimiento no es de porque a ver hay marcas que son conservadoras sin duda no vas a no vas a cambiar tu personalidad de marca pero lo vas a hacer con atrevimiento en el sentido que vas a decir las cosas como son con valentía comunicación valiente comunicación valiente exacto buenísimo eso es eso es bueno a ver les voy a pedir a todos a todos quienes nos acompañan estamos con más de 100 personas y me parece genial que preparen sus preguntas que las vayan formulando ya y si tienen directamente quieren hacérselas a alguno de los nuestros expositores directamente mencionen el nombre y planteen la pregunta yo quiero hacer un alto aquí porque como comenté en un inicio Luciana, Selma, Alicia y Javier forman parte de un super grupo de expositores del programa de marketing de reputación que trabaja Centrum con Caseta y Pá y todo lo que han visto ahora todo lo que hemos escuchado forma parte de todas maneras casi que del centro del programa son más de 10 cursos donde hablamos justamente de cultura corporativa de gestión de reputación gestión de crisis cómo hacer el marketing y cómo comunica el marketing conceptos de reputación que harán que la empresa por supuesto tenga exposición desde la marca y de todos sus trabajos y acciones pero que también comunique detrás una consistencia comunique de propósito comunique de humanidad y sepa cómo defenderse pues cuando lamentablemente porque nadie está libre se genera un problema vamos a ver ahora y parte del centro nos van a presentar una breve exposición de lo que consiste el programa ¿ya? y sobre ello vamos a pasar a las preguntas de ustedes en unos máximo unos 5 minutos para que puedan responder en nuestros expositores ¿de acuerdo? entonces vamos por favor equipo de Centrum con la presentación del programa y volvemos con las preguntas de todos Sí Milton gracias buenas tardes buenas tardes con todos mi nombre es ¿si me escuchan? un poquito cortado pero sigue y te comento vamos correcto gracias buenas tardes con todos gracias a todos los participantes por conectarse el día de hoy mi nombre es Evelyn León soy asesora de capacitación en Centrum PUC y les voy a compartir una diapositiva donde explicamos un poquito sobre la propuesta de Centrum en asociación con Café Taipa consultores en marketing de reputación para esta propuesta ¿si? lo vemos ¿cierto? y ahora sí ya perfecto bueno la propuesta es con respecto al programa de certificación en Chief Marketing and Reputation Officer ese es el nombre del programa que estamos lanzando en Centrum PUC correcto este es un programa que se enfoca en el marketing de reputación lo que buscamos en este programa es promover e integrar los valores intangibles de las empresas para poder cumplir los objetivos en un mercado que tome en cuenta no solamente los productos o los servicios sino se enfoca en todo el negocio que está detrás de él entonces de acuerdo a esta propuesta a ver veamos este programa tiene la duración de cuatro meses está dividido en cuatro módulos la certificación final que Centrum otorga es en el programa de certificación en Chief Marketing y Reputation Officer los objetivos del programa como puede visualizar acá es uno construir conceptos y casuística para el desarrollo de estrategias de marketing enfocadas en reputación de marca y empresa no solamente van a ser clases teóricas sino obviamente son clases prácticas segundo objetivo es evaluar la importancia de la gestión de la reputación como factor clave de la oferta comercial reduciendo riesgos en el mercado y el tercer objetivo es medir el impacto de la reputación identificando oportunidades de mejora en una organización las ventajas del programa bueno el programa responde a un modelo de marketing de café taipa aplicada en las empresas más grandes del Perú entonces como pueden visualizar acá dos de los de los actores claves dentro de la organización son la marca y nuestros clientes la comunicación efectiva de marketing es nos enfocamos en este programa relación contexto relación con stakeholders community power y escucha activa inteligente todo esto que les estoy mencionando seguramente les va a llegar a mayor detalle a sus correos electrónicos posterior a la conferencia bueno en cuanto al temario como les había indicado en un inicio el programa se divide en cuatro módulos en el primer módulo vamos a ver un poco el tema de visión donde incluirán los cursos de marketing de reputación visión social y marketing cultura corporativa para el marketing y para ello tenemos a nuestros expositores que son Milton Vela que nos acompaña el día de hoy como director general de café taipa Augusto Tausen fundador de comité de lectura Ángela Álvarez fundadora y CEO de consultores de marca FA Bernardo Zambra que es gerente corporativo de gestión y desarrollo humano de Credit Corp también Javier Calvo que nos acompaña el día de hoy fundador de Liderman y cofundador de Cuaira correcto al costado ustedes van a poder visualizar las fechas y el horario nuestro programa se dicta todos los jueves de 7 de la noche hasta las 9 de la noche martes y jueves perdón perdóname si tienes razón martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche correcto bueno sigamos con el el temario en el segundo módulo vamos a tener los cursos de auditoría y métricas de la reputación corporativa estrategias de marketing de reputación aplicadas a la publicidad atención al cliente digital escucha activa para el marketing y también al costado pueden visualizar nuestros demás expositores como César Ibargüen que es director de cuentas de Café Taipa María Julia Sáenz directora legal de asuntos corporativos de Bacus Sandra Zara que es Brand Strategy Leader de Zavalita Brand Building Alicia Martínez que es directora de comunicación de NEL Raúl Lullo Hurtado que es gerente general Fortel Customer Experience y BPO Luciana Olivares CEO de Boost Brand Accelerator en el tercer módulo vamos a ver los cursos de compliance gestión de la reputación en instituciones públicas gestión de crisis y obviamente tenemos al costado nuestros expositores que nos van a acompañar en todos estos cuatro meses de programa y por último bueno cerramos el programa con un plan de marketing de reputación con Milton Vela y al finalizar hay una presentación o un TAF que es el trabajo aplicativo final el detalle ya se les estará indicando más adelante ¿no? eso ya es para culminar el programa con respecto a los horarios e inicios como pueden visualizar acá el inicio de clases es el 18 de marzo la inversión de este programa es de 7.900 soles ¿correcto? 7.900 soles la modalidad de estudio es una modalidad remota pero son clases en tiempo real ¿ok? obviamente los contenidos del programa van a estar grabados para que ustedes los puedan descargar posteriormente a la clase la frecuencia semanal como ya me había indicado Milton son los martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche y bueno le agradecemos a todos por su participación de todas maneras nosotros tenemos un precio regular que ya les había comentado pero estamos manejando un beneficio exclusivo que es un 25% de descuento y es exclusivo para todos los participantes de esta conferencia ¿correcto? entonces las personas que podrían estar interesados en el programa pueden contactarse conmigo bueno creo que ha habido una falla mi correo es leonp arrobapuc.edu.pe ahí están los teléfonos Adriana sí leonp arrobapuc.edu.pe o con mis compañeras Adriana y Maribel como les había comentado toda esta información y esta diapositiva y la grabación de la conferencia se les va a hacer llegar a todos los participantes a sus correos electrónicos y pero si no igual me pueden ir escribiendo o llamando para poder ver el tema de las inscripciones ¿sí? muchas gracias con todos si tienen alguna consulta también la pueden la pueden hacer no hay problema gracias recuerden que también toda la info complementaria de hecho igual lo que hemos visto aquí lo pueden registrar en marketingderreputación.com ya es la url que también ya la hemos compartido por el chat y la estoy volviendo a poner para que puedan ir ahí hablando justamente de sector público de hecho el programa considera sector público de hecho hay un curso que habla de gestión de reputación en el sector público donde está Magali Silva que ha sido ministra de MinSecure y también soy la Viles que está en ZUNAS perdón en la empresa del agua disculpen y bueno Martín Calderón en gestión de crisis también es Vircom de Centro de Comunicaciones de Antiantamina y Selma Costa en Compliance realmente es un macro un súper compendio de lo que necesitamos para gestionar bien la reputación en las empresas pero no solamente aquello porque a veces la reputación se toma justamente cuando tenemos ser consistente entonces justamente a eso apunta el programa no solamente a saber defendernos sino también a saber comunicar comunicar lo que tenemos y de la manera que no seamos tan vulnerables porque somos consistentes porque acá no se inventa nada o sea si no directamente vamos a tener problemas me extraña que dentro de los personas que nos acompañan que igual tienen más de 100 personas no nos han hecho preguntas creo que se transmitió la timidez a ellos no encuentro a ver vamos a ver ¿qué opinan del enfoque Humankind de Leo Burnett? dice César acá hay uno a ver como bien a ver ¿quién lo comenta? David Maygar como bien se indicó hay grandes empresas peruanas que cometieron errores pero hasta ahora han mantenido el silencio no se sienten afectados pues manejan buena parte de la economía les afectó en el corto plazo la reacción de la empresa no puedo leer más aquí pero entiendo que cuando una empresa grande referente comete un error afecta golpea a las otras empresas ya sea del mismo sector o en general a las consideradas grandes empresas les afecta el error de una que puede ser macro golpea al sector al sector empresarial yo creo bueno yo creo que sí pero como de la experiencia que han tenido sin tener que definir las marcas pero sencillamente ¿cómo sienten el impacto cuando hay un error en el sector corporativo? a ver yo te diría que que sin duda o sea si tú eres parte de un portafolio de marcas lo que hace tu primo o lo que hace tu mellizo este te va a pegar sin embargo cada marca tiene su propia fortaleza ¿no? y tiene su su manera de relacionarse yo creo que durante la pandemia hubieron algunas empresas que tomaron algunas decisiones quizás de manera precipitada o quizás no del contexto no tomando no leyendo bien el contexto y ha sido un aprendizaje no solamente en Perú en muchos países del mundo ¿no? y de ahí han salido aprendizajes donde están empezando a entender que hay que que tomar las decisiones no solamente viendo la sostenibilidad del mediano plazo de la empresa en sí y de los colaboradores de la empresa sino un poco más en todo el entorno ¿no? entonces creo que eso ha sido un aprendizaje interesante para para muchos no sé Javier, Alicia y Lucy tienen algo que agregar allí sostenibilidad ¿no? esa es la palabra las empresas pertenecemos a un espacio a un a una sociedad a un entorno hacer daño a ese entorno lo único que va a generar es que nos vaya mal a las empresas eso es algo que las compañías ya entienden ahora lo que pasa es que este concepto todavía no se ha terminado de extender al entorno empresarial porque en nuestro país tenemos la característica de que tenemos muchas pequeñas empresas que están sobreviviendo que no logran desarrollar un tamaño tan grande que le permita decir yo me quiero mantener a lo largo de los años y quiero generar un entorno favorable para mi crecimiento muchas están a nivel de subsistencia lo que nos toca es seguir generando las que sí podemos las que tenemos esa visión de largo plazo de decir yo estoy en este país yo voy a seguir trabajando aquí mi mirada es a 20, 30, 50 años yo tengo que desarrollar crecimiento yo tengo que tener un impulso positivo en la sociedad para poder seguir viviendo aquí hay una pregunta aquí de José Chau que me parece clave dice ¿cómo hacerle entender a los gerentes slash dueños la importancia de la reputación si no se sienten mermados sus indicadores comerciales? yo voy a dar mi respuesta en una minifrase en el nuevo contexto hay muchas empresas muy ágiles que están compitiendo entonces es muy fácil que te saquen del juego las personas los consumidores los clientes están buscando otro tipo de empresa entonces yo creo que o sea el tema reputacional está tan ligado a esa nueva necesidad de conexión humana y de y que la empresa haga el delivery de esa sostenibilidad a la que se refiere Alicia que una gestión aunque tus indicadores comerciales estén no sean impactados en el corto plazo en el largo plazo no es sostenible pero ahí lo dejo con Javier que es el experto y con Luciano bueno yo sí de acuerdo con Selma yo creo que el mundo está cambiando demasiado rápido es cierto que todavía una compañía puede haber actuado mal y sus números siguen estando bien y por eso de repente los líderes dicen para qué voy a cambiar qué voy a pensar en responsabilidad social corporativa si mis números están bien pero eso no dura más realmente no dura más yo estoy leyendo el libro de Netflix que lo he recomendado hace poco aquí no hay reglas es buenísimo como se reinventó culturalmente Netflix y esas compañías que hoy día no les afectan sus números les aseguro que en los próximos dos o tres años sí se van a ver muy afectados como dice Selma hay compañías chiquitas súper rápidas hay muchas empresas tecnológicas que están o negocios que se están digitalizando que antes no existían y que te van a sacar del mercado porque no tienes conciencia de responsabilidad social yo estoy estudiando ahorita sobre responsabilidad social y la responsabilidad social tiene tres dimensiones que son la económica la ambiental y la social pero yo le quisiera añadir dos más que son la espiritual y la emocional que tienen muchísimo que ver son dos dimensiones que yo le añadiría a las tres que están trabajando hoy en todas las escuelas yo cerraría la respuesta con lo siguiente así como bien dice Javier y Selma que esto no le va a durar mucho a la empresa que no que no es sostenible hoy está perdiendo plata o sea y lo podrías incluso mostrar con indicadores porque hoy la ventaja competitiva que tienen las marcas que se portan bien es justamente portarse bien los atributos funcionales como decía al principio porque si vuelo más rico porque si soy el más rápido porque si no te cobro este intereses eso es tan copiable en toda industria que hoy la audiencia premia aquel que se porta bien le compra aquel que se porta bien entonces portarse bien es rentable numéricamente lo puedes demostrar vamos a terminar ya tenemos dos preguntas nada más para terminar ya son más de las seis que tienen la pregunta no voy a decir contesten que en este tiempo es una buena pregunta ¿no? este ¿cómo resarcir un error frente a la opinión pública si el error es un miembro principal de la organización? ¿qué pasa cuando el error lo comete alguien que puede ser la cabeza o está entre los directivos más importantes? bueno si me permites tiene que salir el directivo como tú ya lo has dicho o lo han dicho todos dar la cara y pedir disculpas pero si es un error grave tiene que dar un paso al costado aparte de las disculpas ese directivo tiene que salir de la compañía porque si se queda le hace mucho daño a la empresa depende del nivel de la falta de todas maneras tiene que haber una disculpa pública dar la cara pero si el error es grave o afecta los valores directamente de la compañía o valores morales básicos de los seres humanos por más dueño que sea tendría que retirarse la compañía de acuerdo yo veo hay una línea o sea si el directivo da la cara y si es como dices es grave sale se demuestra que básicamente tal vez él era un punto tal vez individual y particular del problema pero si no sale y se queda no es que él sea es representativo del problema que hay adentro de alguna manera se podría entender así pero sí es claro si está arriba yo creería que va en esa línea vamos a hacer otra pregunta a ver si las empresas deben recuperar la confianza de la opinión pública ¿será que no existe confianza dentro de la organización? creo que a ver lo que tiene una organización dentro es cultura y muy a propósito de la pregunta anterior yo pertenezco a una organización donde una prioridad es la vida y la seguridad y lo tenemos tan interiorizado que cualquier persona de cualquier nivel le puede llamar la atención a alguien diciéndole esto que estás haciendo no es seguro desde agarrar un pasamanos ese es el nivel de cultura que tiene que desarrollar una organización por eso cuando hablamos de coherencia si alguien comete un error intencionalmente de frauda o delinque se le trata igual este arriba o este abajo porque tenemos coherencia cuando una empresa no es coherente no puede transmitir esa coherencia hacia afuera porque quien transmite la imagen de la empresa no es su campaña de publicidad es la gente que trabaja ahí y habla de ella en el momento en que la gente que trabaja en una empresa esté contenta de compartir con sus amigos lo bien que trabaja lo orgulloso que está y lo que está haciendo y los proyectos de su empresa vamos a cambiar la relación que las empresas tenemos con nuestros públicos buenísimo Alicia realmente en lo personal me iría de largo para seguir conversando con ustedes hay mucho aprendizaje y hay algo re importante con Javier con Selma con Luciana y con Alicia que ahora estamos reflexionando y tal pero terminamos esta conversación seguimos y mañana trabajan el día a día en esto de lo que hemos hablado hoy en el día a día trabajan en las empresas comunican enfrentan situaciones favorables complejas y eso es lo importante el espacio de reflexión pero de personas que están directamente enfrentando una problemática que ahora ahora mismo es nacional hay una palabra que ha mencionado Alicia que es coherencia a quien me gusta hacer juego de palabras ahí y es interesante porque claro cuando no hay coherencia es que la gente cree que lo que dices no es realmente lo que estás haciendo y pueden estar equivocados ellos pero hay que trabajar en cambiar esa percepción y de pronto volver a comunicar o comunicar o comunicar mejor y mostrar tal vez para que se te crean la palabra coherencia es bien interesante a nivel cultural porque es coherencia ahí hay un tema del trabajo no digo no sé si está en la etimología pero es bien interesante el juego de palabras porque es una herencia que se puede dejar o que se debe trabajar al interior de la empresa que depende de todos y depende de todos ser justamente consistentes transparentes para comunicar y que nos crean yo les quiero agradecer muchísimo a Cerma Javier a Alicia y Luciana por esta conversación y también bueno tenemos hasta ahora 90 personas espero muchos de ellos puedan sumarse al programa realmente porque hemos tenido ahora casi una muestra médica de lo que es el programa realmente pero este es uno de los temas centrales de seguro así que ojalá podamos contar con ustedes también muchas gracias a Evelyn a Jessica y a todo el equipo de Centro y a todo el equipo de Café también que me había visto a Sheila que está compartiendo todo lo que hemos dicho lo más importante ya están las redes con el hashtag marketing de reputación si alguien se ha sumado recién ponen el hashtag en Twitter y van a ver de pronto lo más importante que ya está tuiteado porque lo importante también de esto es compartir compartir el conocimiento y la reflexión así que muchas gracias a todos abrazos a la distancia ojalá que nos falten muchos meses para vernos de verdad pero bueno de momento va bien así cuídense mucho abrazos a todos hasta luego estén muy bien cuídense usen mascarillas no se olviden por supuesto chao chao